Lo que realmente está ocurriendo en el país y cómo unos cuantos, pocos, pretenden destruir tanto, y no me refiero solo a las riquezas que tiene, potenciales que tiene Venezuela, hoy en día un país verdaderamente arruinado, pero sobre todo tantos años de lucha y tantos anhelos de libero. Ivo, tú tienes especialidad en temas de resolución de conflictos, y por eso me impresionaba tanto tu descarnado, crudo análisis del proceso que tiene lugar en México y cómo tú planteabas que esa conversación o ese diálogo, como quieran llamar, en México y esa farsa electoral del 21 de noviembre son dos caras de una misma moneda. Es decir, yo te reconozco, tú me das unos cargos, ¿cómo es eso en tu criterio? Bueno, eso es un negocio bastante pobre. Yo puse en algún tuit hace tiempo que desde una negociación con el exequivo cuando la entregó Chávez y todo lo que Catrismo tenía en la idea, porque Castro es el gran promotor de entregarle todo el exequivo a Guyana, eso es una cosa vieja, pero la situación, no se había visto una negociación tan dramática, entregar unas elecciones y bueno, ok, fíjense ustedes, ¿qué sucede? Ya ha habido pronunciamientos serios, incluso a niveles jurídicos, que nuestro registro electoral no está bien, no funciona, que la situación con el voto electrónico es altamente cuestionable. Hay expertos en Venezuela, esto no son tirapiedras ni dos o tres improvisados, aquí hay gente seria que ha demostrado fehacientemente que esto no camina, que tenemos que replantear todo esto. ¿Por qué? Porque aparte de que se hagan las elecciones o no, usted tiene el sistema ya cooptado como primera medida. Como segunda medida, la gente parece olvidar que hay dos cosas que se pueden hacer todavía y que el régimen las ha hecho y ha amenazado con hacerlas, por una parte. Una es la creación de los famosos gauleiters como los nazis, es decir, el protector, la figura del protector. Usted puede, a mí no me importa que elijan a la gente mientras no haga política, yo le doy la plata a fulano de tal que es el que va a decir cómo se hacen las cosas, vis a vis, lo que sucede en el Táchira, lo que le hicieron al Edesma, etcétera. Si se ha hecho, no hay razón lógica para decir ahora no se va a hacer. Eso como una medida. Lo otro, un replanteamiento con aquella ley de comunas y aquellos disparates de los replanteamientos territoriales. Eso daría al traste con cualquier idea de alcaldías porque replantearía el territorio. Eso es posible, sobre todo ahora que no hay una asamblea o si la hay, porque es que repetimos, estamos en una especie de nube donde nadie quiere hablar claro y se nos vende como que no, estos sí saben, pues no saben. No, yo soy uno de los venezolanos en este momento escéptico ante el conocimiento. Quien haya dicho yo me siento en México, yo puedo, yo tengo todo el derecho a dudar. Además de eso, con personas que acaban de salir de prisión, como es el caso de este joven, se me olvidó el nombre, este estaba, estaba preso y está allá. Cómo, cómo sabe uno qué está haciendo ese señor? Cómo sabe que no lo soltaron para sentarlo allí? Cómo se sabe que qué tipo de presiones no está viviendo ese hombre? Por decir un ejemplo u otros, es decir, aquí estamos ante una situación muy grave. Se necesita un equipo técnico, no un equipo precisamente político para negociar. Repetimos lo que dijimos, lo dijiste tú hace rato, dos partes, no un gobierno y una oposición. Ha visto desde Europa. Aquí lo que se ve es esto como estos matrimonios que están en desavenencia y entonces están procurando resolver su situación. Pero ya los roles están repartidos. Y cómo te imaginas tu Venezuela? Cómo te imaginas tu Venezuela el 22 de noviembre? Bueno, me imagino a Venezuela. Yo me imagino que deben repartirse algunas alcaldías, algunas gobernaciones. Hay gente que tiene la tesis muy egoísta, por cierto, de sus partidos, que hay que agarrar lo que se pueda para fortalecerse, para que cuando esto se caiga, yo ser el pez más gordo dentro del acuario. Entonces esa lógica lamentablemente funciona muy bien para ese partido, pero para Venezuela no. Venezuela se nos está deshaciendo en epidemias, en muertos, en gente que está muriendo de inanición, de enfermedades, etcétera. Entonces, si no hay un pensamiento. Tú no te imaginas lo que yo acabo de vivir. Yo estaba en 18 estados en las últimas ocho semanas. Y bueno, como tú sabes, yo lo hago por carretera. No me venden tiquet de avión. El régimen lo prohibido. Pero yo me conozco hasta el último hueco y hasta la última curva y hasta la última bodega y cada cabal. Y de un mes a otro tú ves el deterioro de un país que se va apagando. Y cómo se va fragmentando y aterrorizando la sociedad. Una de las cosas que me preocupa, y la gente se aterra incluso hasta de contarlo, es que además está utilizando este proceso electoral como un fenómeno para legitimar y colocar en posiciones asociadas a esta estructura de poder municipal a criminales. Es decir, postular como candidatos en los estados fronterizos, donde hay guerrillas, guerrilleros, y en otras zonas del país, y estados orientales, a malandros, a pranes. Y la gente sabe que son pranes. Y le obligan a la gente a votar por ellos. Porque si no votas por ellos, entonces te quito el clap, te quito el ticket para la bombona de gas, o sea, donde tú vivas, donde vivas tus hijos. Entonces, ¿tú te imaginas la crueldad que significa utilizar el voto con el ejercicio de la soberanía popular como un mecanismo de reafirmar un sistema de dominación donde la gente sabe que va a votar por el prank o por el malandro que después viene a acabar con tu vida y a dominar? Sobre todo porque no hay opción. Entonces, al no haber opción, sino que eso es eso. Yo veo además en el Twitter, por ejemplo, mucha gente ilusionada. Dice, vamos a votar porque eso plantea algo. Bueno, mire, eso lo único que plantea es que usted tiene un gobierno, entre comillas, que está haciendo elecciones y donde la oposición va a tener una cuota representativa de personas que van a ganar, entre comillas. Eso no significa que van a gobernar. ¿Usted cree que eso nos hace perder territorio ya ganado en cuanto a la legitimidad o deslegitimación del régimen frente a la comunidad internacional? Enorme, enorme. Al menos yo puedo hablar por los europeos. Sí, enorme. Porque es que hay que ver el país en la distancia. Venezuela es un país que se suicidó, en cierto término. Es un país que ha ido sin ninguna guerra, sin ningún conflicto mayor. Se ha deteriorado, bueno, al nivel de Siria, que ha tenido una guerra civil enorme y de varios años. Entonces, desde fuera, lo que la gente quiere es poco problema. Lo que la administración Biden quiere es poco problema. No quieren ruido. Ya de por sí están empastelados con la situación que se les está presentando. O sea que como nosotros, lo que nosotros necesitamos, entonces es lo contrario, hacer ruido. Veámoslo desde otro punto de vista. Absolutamente. Nosotros tenemos que, es que aquel dicho sencillo que usted tiene que poner el huevo y cacarear, porque si no se lo estripa las demás gallinas. Es que hay que hacer una presencia que la gente entienda en diversos idiomas. Hay que recuperar la política. Ergo, hay que caer y entrar por el aro del régimen. ¿Cómo ves tú la política para estos tiempos de soberanía criminal? Bueno, más difícil de lo que era hace dos años. Ahí es lo que estábamos analizando. A mí me tocó corregir a unos anclas acá informativos cuando me entrevistaron en los medios alemanes, cuando decían, Guaidó es un usurpador. Y decían, no, él está siguiendo la Constitución. Y yo lo decía pensando, bueno, ahora es una excelente oportunidad cuando todos esos países se sumaron, porque se logró un momento informativo para que este hombre haga una presencia internacional grande. Incluso, se hablaba, incluso algunas personas decían, hay que hacer un gobierno desde el exterior para poner fuerza y presión contra lo que está sucediendo en Venezuela. Porque si no, los van a ir metiendo presos a todos. Es que es obvio, ¿no? Cada rato meten preso a uno. Esas puertas giratorias, ¿no? Meten preso a uno, le quitan la computadora, le hacen esto. Y hay que hablar claro. Una persona que la metan en las mazmorras de este régimen no sale igual que comentó. Entonces, esas son cosas que afectan mentalmente. Y hay que, repetimos, empezar a proponer cosas con ayuda exterior. Porque si este mismo régimen se mantiene con ayuda exterior. Ellos solos no están. Ahí está Rusia. Ahí está Irán. Ahí están los cubanos. Ahí está gente de Latinoamérica diversa. Entonces, contra eso, una oposición sola, sin recursos, sin dinero, sin ayuda, nada. Bueno, eso es un cuento de... Infiltrada, digo, porque yo creo que eso es uno de los problemas que más nos ha costado reconocer. Es decir, señores, esto es una guerra. Una guerra híbrida, no convencional, como la quieran llamar. Estos tipos criminales nos declararon una guerra en los venezolanos. Si usted en una guerra tiene su estado mayor infiltrado por agentes del enemigo, ¿qué futuro puedes esperar del desenlace de esa guerra? Entonces, yo en ese sentido, creo que el 21 de noviembre también es una oportunidad. Porque es una raya roja y mítida en el sentido de quienes se pliegan o no a los deseos, y en este caso una gran operación de la tiranía. ¿No lo crees? Pero es que había que empezar no solo el 21, sino que no ir a México. Es que hay que exigir. Cuando usted va a una resolución de conflicto o a un diálogo o lo que sea, eso tiene una forma. Eso no es una cosa que... Luego, además, este señor le saca al equipo de la plataforma. Sí, el VETA, el VETA. Le saca a una persona, pero mayor disparate. Es decir, eso es como que vienen a jugar dos equipos de béisbol y un equipo dice, no, fulano se sale, se no juega. No, no, tú dices, sí, yo voy a jugar contra Argentina, pero no puede estar Messi. Por ejemplo, exactamente. Entonces, no, no puede. Y entonces el árbitro lo saca. Mayor disparate. Y los demás no se paran. Entonces, ya lo entregan. Los demás lo entregan, que es la realidad. Sí, la suma. Y esto acá... O sea, tanta ingenuidad y tantos errores repetidos. Nosotros no podemos creer que es incapacidad solamente. O sea, yo creo que allí hay una representación que ha claudicado. Que ya antes de acudir allí, como tú dices, ya entregó. Y el solo hecho de estar allí y de firmar ese documento, Maduro y la tiranía obtiene lo que quiere. Ahora, nos quedan dos minutos y esto meritaría probablemente una próxima conversación con más tiempo. O sea, ¿cómo seguimos? Porque aquí no se acaba. Perdimos esta batalla, pero la guerra la vamos a ganar. Entonces, en tu criterio, ¿cuáles son los lineamientos fundamentales para la realineación de las fuerzas internas y recuperar la priorización del caso venezolano hacia afuera? Va a sonar ingenuo, pero tengo dos ideas en la mente. La primera es recuperar aquello que se planteó cuando se hizo el interinato, que es entender que esto es un gobierno que está usurpando, que no tiene base legal, aunque esta plataforma se la reconozca. Y por otra parte, reactivar, y esto es un trabajo de hormiga, pero que puede dar rédito todo el apoyo exterior que se ha perdido. Esto es una cosa muy importante. No debe subestimarse. Yo tengo la suerte en estos momentos de conocer gran parte de la arquitectura política, tanto de la Unión Europea como el Parlamento, y saber que esos son apoyos importantísimos que se han subutilizado, que solamente se han dejado en manos de personas que nos quieren ayudar, como la señora Dita Yarazoa, como las personas que están permanentemente allí. La española, se me olvidó en este momento, es el nombre. De Atriz de Serras. De Atriz de Serras. Pero eso es porque ellos quieren. Ha sido un capital subutilizado. No hubo una presencia del interinato allí. Una persona que durmiese en Estrasburgo día y noche, que estuviese en Bruselas, que estuviese tocando puertas permanentemente. Esto hay que hacerlo sentir. Estamos solos. Estamos realmente solos. Y probablemente con esta administración Biden y el jovencito colombiano que nos asesora hemisféricamente, más solos todavía. Entonces, hay que hacer en estos momentos la presencia. Sí, pero los hechos son los hechos. Los hechos son los hechos y la realidad es la realidad. Y como decía el propio Craig Fuller, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, hay una amenaza real, presente. Y un peligro para la seguridad de Estados Unidos, para la seguridad nacional de Estados Unidos, y la del hemisferio. Y son las relaciones que tiene este régimen. Por una parte con Rusia, por otra parte con China. Eso es una realidad. Y otra realidad es que no importa cuántos paños calientes o ofertas de entregar a las mafias los activos de Venezuela, que aún funcionan aquí adentro, la situación de la población y el sufrimiento de los venezolanos solamente va a seguir creciendo mientras este régimen esté aquí. Y eso es una presión migratoria brutal. Eso vamos a hablar ahora con David Morán. Y lo tercero es la amenaza, la desestabilización del hemisferio, de la región. Y mira, mira que Duque ha estado, lo encuentro yo, mucho más claro y más firme con relación al diálogo en estos últimos días. Y a las implicaciones que esto tiene para Colombia. Tiene que saber lo que se viene encima. Y para cerrar, yo quiero simplemente cerrar el círculo. Insisto en lo mismo, esta izquierda, esta ultra izquierda posmuro que se ha reinventado, que ya no le interesan los pobres, que va con otras ideas, se financia con el narcotráfico, cuál es la idea del castrismo siempre, está unida con el terrorismo mundial. Esa alianza existe y esa alianza convive en Latinoamérica. Es una cosa muy peligrosa lo que estoy diciendo. Hay que tomarlo en serio. Tenemos que asumirla porque en ese juego biopolítico es donde está inserta Venezuela y la posibilidad de nuestra liberación. Eso es. Y vos, te agradezco muchísimo. La verdad es que tu claridad y como tú dices, viéndolo desde afuera, pero al mismo tiempo tu cercanía y tu preocupación por Venezuela a mí me emociona mucho y creo que hay que hablar con la verdad, llamar las cosas por su nombre. Y yo no tengo dudas que la fuerza interna existe. Te lo digo a ti y a los venezolanos que están fuera. Para mí, yo tengo testimonio de eso todos los días, la gente está dispuesta a luchar, pero eso sí, con confianza en una dirección política que no los vaya a dejar más nunca, ¿sabes? En la estacada y desviarse por fines inconfesables. Así que yo creo que también hemos aprendido a los golpes y lo que nos toca es el desafío más grande. Y yo sé que la sociedad venezolana la va a asumir. Punta. Los que estamos aquí y los que están afuera. Así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!